Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1107.7 Sube lo que esto es barrio fino Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los misiones ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en que el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A que el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Pa' que yo solo te mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Suero que esto es barrio Fuero Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma las manos pa' que mi gata Prenda los motores Suma las manos pa' que mi gata Prenda los motores Suma las manos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me...